Y 310 millones de pesos se necesitan para mantener la planta del personal durante el año del frigorífico del municipio de Arauca. El concejal de Arauca le solicitó al alcalde asignar los recursos. Para mantener la planta del personal del frigorífico del municipio de Arauca se necesitan aproximadamente unos 310 millones de pesos al año. El concejal Oscar Franco le solicitó al alcalde que los asigne. A raíz de la ley de garantías que empieza a regir a partir del mes de junio de este año por el proceso electoral, le solicitó al señor alcalde que en el rubro donde están destinados unos recursos para el sostenimiento de la planta del personal y el mantenimiento del frigorífico matadero, le inyecte otro faltante de recursos para que haya la continuidad de este personal trabajando y el mantenimiento del frigorífico, con el propósito de que dos cosas. Uno, de que haya la continuidad de los trabajadores y el sostenimiento. Y segundo, que el próximo año hay un nuevo gobierno. Eso va a atrasar los trabajos por el empalme de la administración, por el nombramiento de nuevos funcionarios. Por eso queremos que la administración tenga en cuenta estas inconsistencias. Y que mañana no nos vaya a decir que por culpa de la ley de garantías no contratan personal, que le impide la ley y de otra manera se pare el frigorífico matadero. Una empresa que es de carácter fundamental en lo que tiene que ver al abastecimiento de comida de primera necesidad para la población araucana. Según el concejal Oscar Franco, con 310 millones de pesos se podrá tener la planta del personal durante el año 2019. Estamos hablando de 310 millones de pesos que requieren. Hoy hay en el rubro 230 millones de pesos. Estamos hablando de un faltante de 80 millones de pesos más o menos alrededor. Eso es lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo. Que por favor destine estos recursos y los trabajadores haya tranquilidad en la continuidad de su trabajo, continuar en el mantenimiento de las máquinas y la población también se sienta satisfecha de que el frigo no va a paralizar la producción de carne hacia los expendedores y a los consumidores que somos los araucanos. En el mes de abril del presente año se vencen los contratos de los empleados del frigorífico. Esa es la preocupación. Por eso le he pasado este comunicado al señor alcalde, porque los trabajadores del frigomatadero y lo proyectado está hasta el 5 de abril de este año. Recordemos que si estos trabajadores no tienen una contratación o estabilidad laboral, automáticamente se paraliza el frigomatadero. Por eso es el llamado. Si la Administración Municipal de Arauca no asigna los recursos, el frigorífico se podría paralizar a partir del mes de abril por la falta de personal.